Bueno, en verdad pues a mucho honor y agradecerle al alcalde por esa gran gestión que está visitándonos en esta comunidad, porque en verdad requeremos de esta vía la necesidad que requiere el transporte vial para sacar los productos y en verdad pues estamos agradecidos por el alcalde Hugo Gerguelén. Hace rato, con las administraciones anteriores, no habíamos logrado este hecho. El ascenso a sacar los productos, los niños que van al colegio a Santa Fe y a todos, en realidad a todos. Nombre agradecido con la alcaldía, con todos los operarios que están, porque es un beneficio para toda la comunidad, para todos nosotros. Bueno, le damos gracias a Dios y es muy bonito lo que están haciendo por nuestra vereda. Vamos a ir para afuera. El próximo que traigamos, sí. Vamos a ir para afuera. Vamos a ir para afuera. Abadá Vamos a ir para afuera. We bettern across all over. carnet Gracias.